hola como están gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y esta vez estamos nuevamente con utopia origin y bueno gente hoy vamos a continuar con la tercera parte de la serie el renacer y como pueden ver acá mi casa ya no aparece estoy que no me conecto desde la actualización que funcionaron los servers y por eso estoy acá donde estaba antiguamente la casa pero under trap ya la movió creo que para el archipiélago 7 junto con la tribu junto con la alianza de las tribus y bueno gente he notado varias tribus en donde vivíamos nosotros parecen que son de gringos o chinos pero ya hay cuatro saca miren y tienen varios miembros bueno de seguro deben de ser aliados porque si no son aliados deben estar en guerra siempre lo que si he notado vean que son excelentes arquitectos el diseño de esta casa es un poco simple pero a vez es que es bastante bonita a ver si me dejan entrar acá y p y pueden a ver si me dejan entrar o bastante confiados están bastante confiados que dejan todo así miren todos estos cofres y lo dejan hacia el interperie al parecer no le tienen miedo al nivel 60 no le temen a ser radiados ni nada de eso porque si fuera esta mi casa tuviera seguridad por donde quiera bueno estoy así de confiado entrando a su casa y todo es porque soy nivel 14 así que no me van a poder hacer nada así que puedo entrar a cualquier de estas casas sin que me puedan hacer nada miren esta gente usa también el truco de las sillas por lo menos esta casa sabe sabe lo que es seguridad usan a cara el truquito de la silla que si me siento allá puede aparecer adentro es como si atravesara la pared cuando uso las sillas es momento de irse a casa y ver qué tal la ubicación de mi jefe así que voy a usar la piedra para aparecer allá en la casa y no tener que estar teletransportando bueno chicos ya estoy aquí en la casa bueno la verdad que and the trap supo mover la casa porque la posicionó muy bien la colocó justo en medio de honor y gloria y latino power así que ella va a estar cerca de su gente y yo por igual cerca de la mía bueno seguro se están preguntando y qué vas a hacer en este capítulo pues lo que voy a hacer hoy es mejorar un poco la casa voy a ver si puedo hacer mi primera caja de zapatos a ver si me contratan en una compañía de zapatos así que trataré de poner algunos muros la última vez me acuerdo que busqué bastante piedra bueno no busqué yo porque si había buscado ya fuera nivel 20 si no estuviera ese si no estuviese de vago ya fuera a nivel 20 pero eso me pasa por estar viviendo de la vida fácil aún sigo siendo nivel 14 soy el del level más bajo de todos los miembros de la casa eso me pasa por estar dejando que me regalen las piedras bueno pero ya un buen uso le daremos así que voy a empezar de una a la construcción de los muros para empezar a ver el diseño más o menos como como lo pongo primero voy a ver qué nivel es la casa porque creo que aún no la hemos subido de nivel vamos a ver qué tal a ver si los chicos le han subido un nivel mientras no estaba bueno ya luego consigo la arena y la piedra que falta en la madera también para para ver si la subo un poco miren gente me acabo de encontrar acá con diablo y con fénix en el mercado acá está diablo saludando hola youtube y acá fénix buscando novia quiero utilizar youtube como como un sitio buscando novia y acá está red hair vale hombre ya le puedes decir a tu mamá que cumpliste tu sueño ya eres famoso vale gracias diablo jibralius es el mejor oigan si es el mejor regálame un arco tampoco no abuses fénix la verdad que tengo bastante piedra acá tengo como 1500 de piedra con eso será suficiente para hacer una buena caja de zapatos ah bueno chicos también les quiero avisar que acá en la descripción les dejaré el link del discord de la tribu oficial vale había un discord pero no nos pertenecía a nosotros al parecer lo borraron los que estaban ahí en ese discord que se pregunten si lo banearon o algo también a mí me pasó así que no se preocupen al parecer fue que borraron el discord pero este que está acá en la descripción es nuestro así así que pueden entrar y no tendrán problemas y chicos también les quiero avisar que que estaré haciendo un sorteo estaré sorteando un grifo así es estaré sorteando un grifo para el que esté interesado que espere el próximo vídeo en el próximo vídeo estaré hablando más sobre los detalles del sorteo así que estén atentos y si eres nuevo suscríbete porque las cosas se van a poner más buenas más adelante en un futuro estaré sorteando más cosas este será el primer sorteo en este canal sorteando un grifo así que esto va a estar épico no se lo pierdan bueno chicos tuve un gran problema con las paredes ya que cuando quería construirlas me pedían ser nivel 20 oigan eso nivel 20 así que eso me pasa por estar de vago y no querer farmear con esta cuenta la tenía bastante abandonada y tuve que llamar refuerzos para que me hicieran las paredes y bueno andretrap viene en camino como pueden ver acá en el mapa parece que está un poco lejos no sé si andaba de visita por ahí está bastante lejos así que hay que esperar a que ella venga y haga los muros bueno aprovechando que tengo esta cantidad de piedra voy a ver si le doy un poco a la casa si es que me deja llegar allá vamos a ver el pobre cattle no puede conmigo estoy bastante lento bueno allá viene andretrap ya los problemas estarán resuertos espérate espérate vamos a donar estos 76 de piedra para que la piedra bueno ya tenemos por lo menos la piedra ya la tenemos completa vamos a pasarle la piedra andretrap vale eso es algo también que he notado mucho que de vez en cuando me aparece eso esas experiencias que me da el juego no sé por qué es será porque andretrap está creando las paredes bueno porque siempre con mi cuenta con mi cuenta mayor esa cuenta con esa cuenta a veces cuando estaba en la casa y me aparecía esos puntos de experiencia y también acá no sé si era porque regi estaba construyendo en esos momentos gente pero si están viendo eh andretrap si es peligrosa mire como me tiene oye pero si la acabo la estoy viendo pasar por mi espalda la espalda vale creo que estoy muerto ya con toda esa piedra pudimos crear 91 muros así que con eso creo que basta para hacer un diseño decente de la casa mientras ya luego estaré remodelando más así que no hay problema vamos a ver qué puedo hacer ahora con la casa espero que también no me exija bueno al menos para editarla no me exige tanto vamos a borrar la casa colocar los 91 de piso le voy a colocar todos así ya por ahora no voy a hacer una casa bien que digamos diseñada solo voy a hacer acá un cuadrito así que con esto yo creo que estaría bien vamos a ver ah pero si dio para todo así que no hubo problemas vamos a ver si pongo las puertas más o menos acá bueno la base de la casa va a ser bastante amplia ya como es nivel 2 no voy a accedirme como es nivel 2 no voy a hacerle segunda planta ni nada por el estilo solo voy a construir digamos que la cajita de zapatos no tampoco tengo pensé en hacerle una pequeña segunda parte un pequeño segundo piso pero tampoco tengo el techo así que mejor voy a poner el pero miren está quedando genial la cajita de zapatos mejor voy a poner el techo que tenía por ahora solo voy a poner el techo ya que no tengo suficientes pisos como para ponérselo al segundo creo que así estará bien vamos a ver una breve visualización antes de vale la verdad que la casa no está nada mal está genial al parecer nací para ser arquitecto acabo de dejar una grieta aquí en la pared así que hay que arreglar eso al menos eso creo vamos a ver si se puede arreglar o no vamos a ver ah no vamos a ver ahí si no quedó bien ahí entonces va a haber un problemita si no quedó bien ahí no puedo ponerle más entonces un pedazo de la pared va a estar dentro de la de la puerta y bueno como me lo imaginaba no quedó bien así que lo voy a tener que dejar aquí lo voy a tener que dejar así así que luego después se arregla y bueno les recuerdo que pronto estaré haciendo el sorteo así que estén atentos ya en un próximo video estaré dando más información sobre el sobre el sorteo así que estén atentos y voy a dejar el video por aquí ya vamos a despedirnos a ver si Anderetrap me sigue a ver a ver si me está viendo y hace lo mismo quedó muy bien gracias Anderetrap así que chicos nos vemos en un próximo video ¡Gracias!